Muy buenas chavales, de nuevo con Aisla Bueno, pues conseguí salir de la cueva Como veis, no me fue fácil, eh Estuve un ratito Liadito, liadito, bueno pues he hecho Dos estatuas de dragones aquí para el puerto Ya terminaré luego con las vallas Haré una barca pequeña, pero hoy Tengo una intención Y es hacer, aquí no, aquí no Aquí, quiero hacer Las baterías gordas, el set de Baterías de Hyladium, porque quiero ver Si esto en sí me desbloquea algo nuevo ¿Vale? Hicimos la pequeña Podemos hacer la normal Pero he dicho, vamos a lo gordo Al lío, entonces recogemos Todo esto, ¿y qué nos falta? Son nueve Pues nos faltan tres Dos de cristal Así que vamos a hacer una, dos, tres De estos por aquí, tenemos que ir a hacer Un poquito más de cristal, de hecho vamos a ir a hacerlo Aquí Como el que no quiere la cosa Vale, necesitamos Meterle Un poquito de cobertura por aquí La historia, esto ya estaba aquí, pero bueno Vale Venga, pues alimentamos esto Alimentamos esto Y este Entonces Vale, esto como está aquí metido Se tiene que terminar de hacer Sí o sí A ver, a ver, que se me buguea esto Entonces, vamos a encenderlos Uno por aquí Dos Y tres En este tercero Yo creo que nos va a dejar Poner Sí, perfecto Podemos hacer aquí el cristal No sé si aquí tengo algo de hueco Recogemos Recogemos Vale, sí Se ha bugueado Se ha bugueado, no pasa nada Vale, tengo arena Cuatro de arena Y necesito cinco Vale, quiero hacer un poquito más No sé si tengo por aquí más arena No sé cuánta arena tengo También te lo digo, eh Lo mismo no tengo mucha Bueno, pues aparece por aquí No tengo más arena Así que nos conformaremos con eso Vale Eh, bueno He puesto el El La cueva Antes de salir Encontré una pequeña mesa Con muchas sillas moraditas Y bueno, pues Encontré una poción Que por cierto La enseño ahora mismo Para que no se me olvide Poción De cabeza de melón Esto lo probaremos Lo probaremos Y encontré ese cuadro Encontré esta alfombra Eh, encontré exactamente Otro igual que puse por aquí Y bueno Pues ahí vamos decorando Esto un poquito, ¿no? Entonces, a ver Cinco segundos para esto Quiero hacer también Un campamento indio ¿Vale? Y ahora os cuento Cómo lo vamos a hacer Cómo tengo el inventario de petao A más no poder, ¿no? A ver Vamos a poner Esto aquí Esto ahí Con esto me lo quedo Que sí que vamos a necesitar Y hacemos un par de huecos Recogemos esto Esto, ¿vale? Esto Hemos encendido aquí de todo Para hacer nada Pero bueno Lo guardamos ahí dentro También he visto que hay un cajón Para guardar arena, ¿vale? Esto es una antorcha Que he puesto de hiladium Quería ver cuánto alumbraba Y bueno Alumbra, ¿vale? Fijémoslo en que alumbra Entonces, por aquí teníamos Todo recogido Nos venimos aquí Recogemos los tres Ya podemos hacer la celda Así que la dejamos haciéndose Un minutito Y mientras Nos vamos a venir aquí He aplanado esta esquinita He puesto la estatua A los lobos Que es a los que van a venerar Nuestros indios Y vamos a ver Que dejé por aquí Como veis Ya tengo una cesta fuera Ya limpié Una cestita Vale, lo que no sé Si voy a tener inventario suficiente Para meterlo todo A ver, vamos a ver Tengo cuatro huecos Entonces vamos a hacerlo Por partes Esto lo metí Si no recuerdo mal Para hacer una diana Tal vez Pero me falta heno Tengo trece de veinte Necesito recoger siete de heno ¿Vale? Estuve plantando Semillitas Pero es que el heno es Se recoge cuando Estas hierbas Están marchitas Entonces vamos a ir Para el otro lado Mejor Para este lado Por aquí Vamos a coger siete de heno Que yo creo que No será muy difícil Aquí por la costa Suelen estar las hierbas Más o menos pochas A ver, a ver He intentado meterme En mitad del agua Así de repente Porque sí, ¿sabes? Y he pillado ¿Vale? Han salido como cuatro o cinco Heno, heno Heno Coge, coge Que es lo que buscamos Cuatro o cinco tiburones Y me han dado una buena También te digo ¿Vale? ¿Se recoge de una en una? ¿O ya tenemos heno? ¿Dónde estaba el heno? Que no te veo Vale, lo tengo en pantalla seguro Pero es que no consigo encontrarlo Heno Quince de heno Vale Y necesitamos veinte Heno por aquí Heno por allá ¿Ves? Se recoge rápido ¿Vale? Heno por aquí Y Uno más ¿Cuánto tengo? Quince aquí Sacamos de la bolsa Otras cuatro Ya van Uno más Y heno por aquí Vale, perfecto Uff Bueno, pues lo que os decía A mí me intenté meter en el agua Y normalmente siempre he visto Un tiburón Aparecido Disparas una vez Se va Ya no vuelve Bueno, pues como cuatro o cinco ¿Sabes? De repente Y es como ¿Qué pasa? Que sabías lo que iba a hacer Y me estaban esperando ¿No? O sea, es que no lo entiendo Si no Bueno, vamos a ver Vamos a hacer La diana Claro, los indios Practican Vamos a hacerle Vamos a hacerle esta Uff A ver Hay que ponérsela aquí Alejada Para que cuando ellos practiquen Tengan el tiro alejado Vale Hueco que tengo Dos huecos Vamos aquí arriba Vamos a coger para hacer el tipi Que el tipi es como llaman a sus casas ¿Sabes? A ver Era en esta Sí Tres Tres huecos necesito Así que tengo que dejar Por ejemplo La hierba Que no la quiero para nada Incluso la hierba La puedo meter ahí Sí, perfecto ¿No? Esto Son palos Pertigas No hay nada que pueda Vale Vete pronto No, es que tengo un montón de cosas para hacer hoy ¿Vale? Entonces, bueno Tres huecos Y vamos a hacer un tipi Nos ponemos aquí Y hacemos un tipi Y Tengo estos cuatro para hacer Pero vamos a hacer este ¡Hola, chaval! Es más grande de lo que yo pensaba ¿Vale? ¡Hola! Sí, 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 sí Esto es más grande De lo que yo pensaba Que iba a ser esto ¡Hola, chaval! Pedazo de tipi ¿No? A ver ¿Dónde está la puerta? A ver Aquí A ver Vale Vamos a hacer una cosa No puedo ponerlo Con la V ¿O qué? No No puedo ponerlo Con la V Bueno, pues nada Habrá que ponerlo ¡Uf, chaval! Es que no me esperaba yo Que esto fuese tan grande Si no la estatua No la pongo ahí en medio ¿Sabes? Porque mira el tipi Mira el tipi, tipi Bueno, vamos a poner ¡Dios! Es que no esperaba esto tan enorme ¡Loco! A ver Quiero girarlo Ligeramente Pero claro O sea Vale Así, así, así Aquí, vale Vale, vale Ya sé cómo girarlo Ligeramente Madre mía ¿Y dónde te pongo? Estoy a poner Aquí mirando para el mar ¿Vale? Con vistas al mar Loco Es lo que hay ¡Ay! ¡Uf! Madre mía Con vistas al mar Veneran a los lobitos Madre mía Qué pedazo de tipi Loco No podré pasar por la mochila ¡Madre mía, niño! Los tipi estos ¿Qué me dices? A ver Vamos a comer algo Porque me estoy muriendo aquí De hambre Vale Mira los tipi Te juro que no pensé Que iba a ser tan grande A ver ¿Qué más le podemos poner Al poblado indio este? Un muñequito Para que practique Esto no lo tenía pensado Se me acabó de ocurrir Veinte de heno Estatua de mujer No Tablas y clavos Vale De momento vamos a dejarlo así Tenemos nuestro acampamento indio Madre mía ¿Una cama? ¿Le podemos poner? ¿Una cama? ¿Tengo para hacer una cama india? No Ya sé lo que le puedo poner Espera, espera, espera Me ha venido Me ha venido a la mente Ya sé lo que le podemos poner A ver Los indios duermen en el suelo ¿No? Pues vamos a coger Esta misma Tumbarse Cerrar Cerramos por aquí Y recoger Vale Esto por un lado Y luego Más cosas Porque tengo Boca en el inventario todavía No y sí Os explico por qué no y sí Porque vamos a vaciar aquí Vale Aquí vamos a poner esto Y las Cuerdas Las junto ahí Y ya tengo más espacio ¿Vale? Entonces Venimos aquí Vamos a coger un par de pieles Una piel de oso De leopardo De hiena Venga Hay una de lobo Que es lo que hay en esta isla Entonces Nos venimos aquí Al tipi Bajamos al suelo Vale Lo primero Bueno Ya lo tengo aquí puesto A ver Vamos a girarlo manual Así Para que se abra Eso es Entonces La abrimos Vale Ya tiene la cama Y estos son de tener Ahí, ahí, ahí Las da Ahí las da ¿Puedo subirlo un poquito más? Vale Lo bajo ahí Lo vamos a girar Tal que así Ya tenemos la del oso Y en el otro lado ¿Dónde se ha metido? La verdad es que La de La del lobo Queda un poco así Comparado con la de oso Mira que bien queda La del lobo Queda un poquito Así Como que no quiere la cosa ¿No? Bueno Y aquí cruzada La del lobo Una piel Otra piel Su camita Es que esto es enorme Loco No me esperaba Yo estuve fuera tan Tan grande Y ¿Qué más? Una hoguerita Una hoguerita Siempre tienen que tener Aquí Una hoguerita Da lo mismo ¿Con palos? ¿O con? Con palos Que tengo mucho La hoguerita aquí fuera Eso es ¿Y unas antorchas? Si tengo para hacerlo Lo hago Si no, no Antorchas no Antorchas Antorchas Necesito resina Bueno Como eso es fácil Vamos a por la resina Que tengo que tener Guardadita en algún lugar Incluso Yo creo que por aquí fuera Tengo que tener también resina De no haber cogido En otro momento Seguro Míralo Míralo Mira que resina Loco Vale Recogemos resina Si no se me laguea Vale Resina por aquí Resina por allá Y lo que no es resina También Vale Vamos Vale Vale Si os digo la verdad Se me acabo de olvidar Lo que iba a hacer Que he dicho que iba a hacer Que me ha pedido resina Ah El loro loco Ah si La antorcha Uy madre Míralo mal que estaba aquí Se me va la olla Se me va la olla Bueno Vamos a hacer un par de antorchas Antorcha de pared No Soporte de antorcha Vale Vamos a ver Bueno Antorcha de pared Soporte de antorcha Uh Espérate Se me acabo de ocurrir Para que se vea el lobo por la noche A ver Una antorcha Aquí por ejemplo Para ver los límites Y la otra Por aquí Para que la lumbre Luego por la noche Las encenderemos Que quedará muy chulo esto Incluso debería de hacer Un par más Venga justo Y así ya A ver Eso es Vamos a hacerla por aquí detrás Hay que alumbrar el campamento Indio Loco Y la otra Por detrás Para que alumbre Aquí lo tenemos Muy bien Vale Pues esta noche Encenderemos todo esto Uh Vale Entonces vamos a ver Como va el hiladium Eso si Quiero 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 Esto se puede juntar con esto Si Tengo un poco más de hueco Perfecto Vale Bueno pues vamos a coger El hiladium ya A ver si se nos desbloquea Algo más Bueno aquí por lo pronto no Vamos al inventario Algo esencial No parece Vamos a echar así Un vistazo rápido Si me deja esto A ver hace poco he estado echando un vistacito rápido Más o menos a todo lo que se puede hacer O puedo hacer en este momento Y la verdad es que no hay mucho También os lo digo A ver hay muchas cosas chulas Por ejemplo Tenemos un casco anti explosivos Es decir una cacerola ¿Sabes? Tenemos granadas La catapulta No sé Diversas cosas También quiero hacer las aletas De hecho Bueno espérate Vamos a hacer una cosa Echamos un vistazo rápido por aquí Nada aparentemente Por aquí Balas de cañón Pero nada más Esto Aquí nunca hay nada ¿Sabes? Aquí vamos a poner Aletas Necesito dos de caucho Y un costurero Vale acordaos Dos de caucho Soy un costurero Mira lo que os digo Granada improvisada La granada que ya visteis Y Granada patata Loco Una cerilla También podemos hacer Para encender los cañones Me imagino Y en la historia de construir Veis el cañón aquí Todo lo del coche Otro tipo de cañón Cañón El abuelo Flipa Estas plataformas También quiero hacerlas Estas si las tenía Ya de antes Con una hélice Y rueda dentada O una celda de hélice Normal y corriente Pero veo que no se ha desbloqueado Gran cosa El resto de cosas Tiene pinta de ser normal Bueno Pues no se ha desbloqueado mucho Podía pasar Podía pasar Y si os acordáis También teníamos para hacer Una pedazo de armadura Que no se me ha olvidado Que es la de guardián O la de guardia Guardián con acepto Vale Entonces necesitamos Oro Cobre Y láminas de acero Las láminas de acero Yo las tengo por aquí Si no me equivoco Láminas de acero Vale Tengo ocho Aquí tengo treinta y seis Las juntamos Eso es Espera A ver Vamos a ir guardando esto Vale Vamos Vamos a hacer hueco en el inventario Rápidamente Así En un pipa Como el que no quiere la cosa A ver Aquí Palos Ahí los dejamos Pértigas Esto hay que tenerlo Bien recogidito La madera No se puede juntar Ahora sí Vale La cuerda La juntamos ahí Y en un momento La que hemos liado Va a hacer espacio Eh loco Vale La arena La vamos a dejar ahí arriba Perfecto Esto Nos lo ponemos por aquí Por si acaso Bueno El rojo lo voy a dejar Creo que no me va a hacer falta Vale Bueno Yo creo que ya tengo Bastante espacio Vale Los trozos de piedra También los puedo dejar Creo que estaban en el del medio Sí Vale Esos eran de 50-50 Vale Entonces Vamos a ver lo que necesitamos Mina de cobre Lingote de cobre Mina de oro Lingote de oro Uno por aquí Otro por allá Cobre por aquí Cobre por allá Y que más Que más Que más Vale Yo creo A ver Lingotes ¿Cuántos son? Porque Cinco Vale Creo que además Tengo los justos Vale Vámonos por aquí Vamos a poneros aquí En medio Tranquilamente Y ¿Cuántos huecos tengo? Suficiente para hacer armadura No sé si se puede hacer aquí O hay que hacerla En algún lado Sí Se puede hacer aquí Bueno Pues nos hacemos La pechera Los Los pies Los pantalones Y el casco Y Nos cambiamos la ropita Madre mía Niño Esto nos podemos enfrentar Vamos a A los que se nos ponga Por delante Vamos a guardar Mira aquí mismo Que sé que está vacío Eso es Vale Madre mía Que pintas tenemos ahora ¿No loco? Pero voy a quitarme la mochila Un momento Mira 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 Que pinta de guardián Y yo no sé si el casco Tiene para luz O no No lo sé No lo sé Pero wow Tenemos una pintaza Además esto es de láminas O sea Que tiene que ser Vamos Duro no Lo siguiente Así que nos ponemos otra vez La mochila Que me sirve de mucho Vamos a guardar Esto que hemos cogido Vamos a coger caucho Y nos vamos a hacer las aletas Las probamos Y las dejamos Ya esto por hoy Que hemos hecho Un montón de cositos Vale Vamos a ver No sé si he dicho cositos Cositas Bueno Quería decir cositas No sé lo que he dicho El hila de un también lo guardamos El cristal también Polvo mágico También Para el próximo día Probaré pociones Con el polvo mágico Ya que tenemos 11 Probaré con cosas Distintas Y a ver A ver con qué damos Si hay una poción Que es De cabeza de melón O sea No me quiero imaginar Lo que se puede encontrar Por ahí Vale Más o menos Organizado Ahí lo tenemos Ya tengo bastante más espacio Recolocamos esto así Como el que no quiere la cosa Vale Vamos a ver Necesitamos Caucho Y goma ¿No? Vamos a poner aquí Aletas Un costurero Y dos de caucho Vale El costurero lo tengo aquí Y el caucho A ver cuántos necesito Exactamente Para hacer caucho Dos de azufre Y dos de caucho En bruto No sé si tengo Caucho hecho En algún lado Creo que no Voy a mirar aquí arriba Pero creo que no Aquí no Y aquí tampoco Pues entonces No tengo hecho Bueno Vamos a ver Arenisca En el segundo Azufre Bueno Cogemos Noventa y siete Y en el de arriba Del todo Vale Tenemos esto Venga No voy a andar separando No lo llevamos Todo del tirón Hacemos dos Y ya está Bueno Vale Pues venimos por aquí Hacemos uno Hace Uy Menos mal Hacemos dos Vamos a dejar esto aquí Luego me lo subiré para arriba Puedo hacer una bobina Tesla Creo recordar No sé si tendré Pero era También necesitaba esto A ver Tesano Aquí Y es Tesla Diez lingotes Y una parte Pues una parte Vamos a por los diez Lingotes Mientras hace esto Esto es Productividad Una cosa Tras otra Una cosa Tras otra Ahora sí que voy a separar Los lingotes Queremos Eh Eh Diez Ahí Tú para acá Madre mía Lo que habría tardado esto Si no fuera con la mochila voladora ¿Sabes? Vale Diez segunditos Pues nada Vamos a ir haciendo el Tesla Lo que yo no sé Antes de ponerlo Bobina Tesla Se supone que esto Genera energía Bueno voy a ponerla aquí arriba Como es fácil de hacer Vamos a ponerla aquí arriba Vale No O sea dijéramos que la bobina Tesla Es como una torre de electricidad ¿Vale? Te sirve para Amplificar La señal Pero nada más Bueno El próximo día me meteré con la electricidad A ver que cosas podemos hacer Que consigo hacer Ya os explicaré Ya os explicaré Bueno A ver Tenemos esto por aquí Recogemos todo Y vamos a hacer Las aletas Vale Vamos al inventario Aletas Que nos las vamos a poner en los pies Lo que necesito todavía Porque no sé si Se me habrá puesto algo de buzo Tengo las aletas Pero no tengo el resto De traje de buzo ¿Sabes? Y es una cosa que me mosquea bastante Esto es de faraón Me imagino que sería como negro De smoking De pirata No sé que necesitaré Para hacerme un traje de buzo Pantalones de ingeniero Egipcio Sandalias egipcias De capitán No sé tío No sé que necesito Para hacer Realmente el buzo Vale Vamos a probar Las aletas Madre mía Con pies de pato aquí Choco A ver Olo 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 Esto Esto es como pez En el agua Ahora mi pregunta es ¿Y los tiburones? Uf Pues Mira Mira un tiburón Vamos a ver si me coge Vamos a ver si me coge o no me coge Uf Pues no me coge Dos tiburones Pues no me cogen Lo que no tengo Es con que Atacar en el agua ¿Sabes? Uf Por cierto Vamos a coger oxígeno ¿No? Que lo mismo Lo mismo me hago Mira mira Como nado loco Como nadamos Madre mía Como nadamos Niño Bueno pues Me voy a despedir Nos vamos a despedir Con las patas estas de aleta Y me huelo Que en el próximo episodio Encontré En los primeros días Que fuimos con el barco Como un barco hundido Quiero recordar Por donde está Lo mismo En el próximo episodio Hacemos un poción Un par de pociones De oxígeno Y nos vamos De submarinismo Ya veremos Así que adiós Chao chao Espero que os haya gustado